Se está hablando de 23 estados. ¿Tienes algún reporte hasta ahora, Aixa? Sí, el reporte que tenemos es que el apagón es nacional. Nosotros el día de ayer acudimos a Corpolet en la mañana, preocupados por la situación porque el seguimiento que nosotros tenemos del Sistema Eléctrico Nacional data de 10 años y nuestra experticia nos dice que el sistema sigue inestable y no se están haciendo los correctivos que deben hacerse para lograr la tan deseada estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y bueno, ocurrió dos horas después que nosotros dimos la rueda de prensa, ocurrió este apagón porque realmente el sistema está inestable y nos está afectando a todos los venezolanos. Irse la luz no es que te baje y se te quemó un electrodoméstico, que tú lo puedes reponer, es lo que impacta en otros bienes y servicios y en la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Pero incluso se daña un electrodoméstico y con lo que cuesta hoy en día reparar ese electrodoméstico o comprarlo nuevo, la verdad es que puede representar un drama para cualquier familia. Sobre todo la nevera, que es el reporte que tenemos, ya van 3.500 neveras dañadas con el apagón del 7 de marzo y las que sucesivamente los reporten, nevera, congelador, microondas, aire acondicionado, punto de venta, televisores, secadoras, que para un hogar eso no es lujo, eso es conforto. No tener nevera como tú puedes refrigerar tus alimentos. Y lo lamentable es, Ana Virginia, que el gobierno no responde. Con la tesis del sabotaje se escuda para no darle la cara al usuario, indemnizar y responderle por un electrodoméstico que es valioso para cada hogar. Porque, ¿cuál debería ser el proceder acá? ¿El Estado debería responder? ¿El gobierno debería responder por esos equipos dañados? Claro, la ley orgánica de servicio eléctrico te lo establece. Cuando hay un apagón, una falla eléctrica que afecta a un electrodoméstico, es el gobierno que debe hacerlo. Y más cuando ya todos sabemos que esto es producto de la ineficacia y impericia del gobierno para atender el sistema eléctrico. Pero el gobierno dice que es por sabotaje. Claro, porque se escuda en ello. Pero nuestra expertise, nosotros no tenemos un día, Ana Virginia, nosotros tuvimos 10 años desde el apagón del 2008, que vimos que estaba pasando algo y nos ocupamos. Y hemos ido durante estos 10 años advirtiendo qué debe hacerse. No de boca, sino tenemos nuestras cartas que avalan lo que hemos dicho, dónde está la falla y no se ha corregido. ¿Qué debe hacer el usuario cuando se le daña un artefacto? Primero, ir a denunciar o colocar en Corpolet, más cercano a su casa, una carta dirigida, nombre, apellido, cédula, el electrodoméstico, qué se le dañó, las características, cuánto cuesta repararlo o reponerlo. Corpolet debe recibir esa denuncia, debe enviar a un técnico supuestamente para ver el daño y le debe dar respuesta en 5 días al usuario lo máximo. Ese es el deber ser. Ese es el deber ser. Eso no sucede así. ¿Ha sucedido alguna vez? No, nunca. ¿Sí se llegó a haber reparación? Nunca, porque siempre dicen que es producto, ahorita dicen que el sabotaje. Primero decían que era por las cuestiones climatológicas o era responsabilidad del usuario por cuanto no le tenía el protector o ya el aparato cumplió su vida útil de acuerdo al fabricante. Pero nunca, nunca indemnizó. Por eso es que nosotros hoy vamos a acudir a la Asamblea Nacional, si hay luz, para solicitar a la Comisión de Servicios que la ley que existe engavetada, que está aprobada en primera discusión, que habla sobre la indemnización al usuario por las fallas del servicio eléctrico, por estos apagones, le den celeridad, la desempolven. Porque es necesario en estos momentos, necesitamos tener un respaldo que nos diga el procedimiento breve y la respuesta que nos debe dar en este caso el gobierno. Claro, y ustedes están estimando más de 7.700 electrodomésticos equipos dañados. Eso era hasta el domingo. Hasta el domingo. Del lunes para acá. No estamos considerando el apagón de ayer en la mañana y el de esta noche, obviamente. De hecho, el apagón que ocurrió ayer a la una y media de la tarde, tuvo algo particular. Se fue la luz e intentó irse y hubo 12 bajones, pero intermitente uno tras de otro, que eso mínimo te daña, porque eso es lo que te daña. Eso es lo que daña justamente. Eso es mortal para los equipos. De hecho, me comentaban que se fue la luz y volvía y era un titilar, pero precisamente ese titilar es el que es fatal para los equipos. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, te comentaba que esta mañana volvió la luz de mi casa unos 40 minutos, prendí la luz y estaba demasiado intensa y se oyó como una explosión de algo. No sé si habrá sido un transformador, espero que no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Está viniendo con mucha fuerza, Ixa, en esos reportes que ustedes tienen, bueno, de 10 años trabajando con gente experta en el equipo, ¿qué les indican? ¿Por qué se están dañando tanto los equipos? Bueno, lo que sucede es que el sistema está inestable, no se le da el mantenimiento. Ana Virginia, cuando tú no le das el mantenimiento, no cambia los respuestos en su momento y sucede en esta falla, viene descalibrada esa energía, no tiene mantenimiento. Cuando viene con esa fuerza que no viene descalibrada, la subestación o estación no es tan operativa al 100% para recibir esa carga y, por supuesto, explota el transformador, hay los incendios por la fuerza con la cual viene. Entonces, eso es como que tú tengas un niño, lo tuviste, no lo educaste y llegó a los 10 años y tú a los 10 años intentas que ese niño tome arreglar, no va a tomar porque en 10 años no lo hiciste. Así está pasando con el sistema eléctrico. Son 20 años de abandono, de descuido, que no hiciste el mantenimiento, no reparaste, no sustituiste. Y cuando tú vas a tratar después de 20 años arreglar, no, ya lo tienes colapsado porque es estructural. Entonces, por eso es que nosotros insistimos que aquí no se trata de gobierno o oposición, aquí se trata que somos un pueblo. Todos nos vemos afectados con las fallas eléctricas. Cada quien tiene su historia en su hogar. ¿Cómo vive este apagón? Entonces, ¿qué es lo que nosotros solicitamos? Primero, que este señor debe renunciar. El señor Mota Domínguez se debe ir ya. Si ya pidieron los cargos, ¿por qué no se ha ido? Segundo, se debe nombrar una persona con experticia en materia eléctrica, mínimo que sea ingeniero electricista, mínimo. Segundo, sentarse para dar un balance real de la situación, cómo está la generación, transmisión y distribución, dónde están las fallas. ¿Para qué? Para llamar entonces a los mejores, hacer una mesa técnica, llamar a los ingenieros venezolanos en experticia eléctrica para buscar la solución y hacer una planificación. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo que se pide para dar un diagnóstico. Tú no operas a nadie si no sabes que tiene. Hay apéndice, pero ya para saber si es apéndice, usted lo ocultó, vio que lo revisó, ah, tiene esto y esto es el tratamiento que debe dársele. Porque no podemos decir, no, el sistema eléctrico, no. Hay que ir in situ y ver en las líneas de transmisión, en la generación, dónde está el problema y cómo atacarlo y planificar. Ahora, al comenzar tu intervención, Aixa, dijiste que no se ha hecho lo que se tenía que hacer luego incluso del 7 de marzo con este apagón que se hace en electricidad a prácticamente todo el país durante varios días, además. ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué se tenía que hacer? Porque llama la atención que si es un sabotaje, un ataque al cerebro del sistema eléctrico, como lo repitió nuevamente Jorge Rodríguez el día de ayer, ahora en Guri, llama la atención que en estos 19 días, hoy se cumplen 19 días de aquel megapagón, no se hayan tomado las medidas para blindar el sistema, si efectivamente fue un sabotaje. No, eso es falso. Pero ¿qué se ha tenido que haber hecho durante estos días? Primero, tú tienes que saber, es muy diagnóstico, ellos supuestamente dicen que fue en el cerebro del Guri. Es falso, mira, el Guri tiene 20 turbinas, sala de máquina 1 y 2, 10 y 10. De esas 20 turbinas de Guri, de Guri solamente están operativas 8. ¿Qué pasó con las otras 12? Bueno, están fuera del sistema eléctrico, por cuanto no están aportando, porque están dañadas. Macagua, Carhuachi, que son las otras hidroeléctricas, tienen 12 turbinas cada una, y están 6 dañadas y 5 en otras. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Bueno, movimentar y mandarlas a reparar, en principio, y no decir que el sistema, el cerebro lo blinda, ese es falso, porque eso lo pueden decir nuestros ingenieros, que la represa del Guri fue construida, desde 1958 empezó, en el 64 fue la primera, cuando entró en fusionamiento, y luego en el 74, el sistema es analógico, como explican. Eso han explicado todos los ingenieros, pero el gobierno insiste en un ataque a más y menos, porque tiene que justificar su impericia, su ineficacia, tiene que justificarla. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las centrales termoeléctricas? Y vamos a hablar de eso, al regreso de la pausa, Ixa, porque nuevamente, si se trata de un sabotaje, al cerebro del sistema eléctrico, ¿qué pasa entonces con, el sistema alterno, que serían las termoeléctricas, deberían estar funcionando, ¿cierto? Seguimos conversando con Ixa López, Presidenta del Comité de Afectados por Apagones, y vamos a hacer un pase en este momento, con mi compañera Amanda Sánchez.